Cinco niños de nacionalidad hondureña fueron hallados por agentes de la patrulla fronteriza en el sector del río viajando sin sus padres o un representante junto a otros migrantes y portando notas escritas a mano con los teléfonos de sus parientes en Estados Unidos o sus certificados de nacimiento. Así lo informó el jueves la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en un comunicado que también detalló que los pequeños fueron descubiertos el miércoles. Los oficiales encontraron primero a 27 inmigrantes que ingresaron de forma irregular al país, entre ellos tres pequeños, una niña de cinco años que cuidaba de su primito de un año y un niño de cinco años que viajaba solo.